Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Impactante declaración matrimonial de Alpnabruz, empecé este año soltero, convenceré a Aika y lo terminaré casado. El apuesto actor Alpnabruz, que últimamente ha estado en la agenda tanto por su actuación comercial como por su vida privada, sorprendió a sus fans y hizo una declaración que sacudió al mundo de la revista. Mientras hablaba de sus proyectos en un programa de televisión, el tema volvió repentinamente a su vida privada, y Alpnabruz hizo una declaración audaz sobre la relación con las tropas, amigos, comencé a ser un soltero ilegal, pero ninguno se unió y convenció a Aika. Terminaré el año casado. Estas palabras tuvieron el efecto de una bomba. El hecho de que Alpnabruz hablara tan claramente sobre sus planes de matrimonio creó un gran impacto en todo el mundo de las revistas, especialmente entre los fanáticos. Alpnabruz se ha convertido en uno de los nombres más populares de la televisión turca con su exitosa carrera como actor y sus impresionantes actuaciones. El actor, que se hizo famoso en el cine y luego actuó en series de televisión, se ganó un gran número de seguidores, sobre todo por su buena apariencia y su carismática postura. Sin embargo, además de los logros profesionales de Nabruz, su vida privada atrae al menos tanta atención como su carrera. El famoso actor, que prefirió mantener su vida privada fuera de la vista durante mucho tiempo, rompió esta regla y anunció uno de sus planes especiales en su última entrevista. Mientras hablaba de sus nuevos proyectos, Nabruz de repente hizo una confesión sorpresa sobre su vida privada. El actor, que creció de una manera muy especial para él este año, continuó sus palabras con las siguientes frases, «Empecé este año soltero, pero créanme, terminaré casado. Decidí casarme. Convence a Aika y definitivamente me casaré con ella». Si bien estas declaraciones del famoso actor crearon sorpresa y emoción, sus ojos se dirigieron a su exnovia Aika y Cinturán. El hecho de que Alp Nabruz hablara tan claramente sobre el matrimonio reavivó las protestas de larga data, especialmente en relación con la antigua relación. El fin de la relación entre Alp Nabruz y Aika y Cinturán tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Su separación trajo consigo muchos procesos problemáticos y los vientos fríos entre la pareja estuvieron en la agenda durante mucho tiempo. Sin embargo, la declaración de Nabruz demuestra que nunca se ha rendido con Aika y que seguirá prefiriéndola. Entonces, ¿cómo responderá Aika y Cinturán a estas declaraciones? La separación de la pareja fue problemática y ambas partes manejaron los acontecimientos en ese momento con mucha sensibilidad. Sin embargo, de las palabras de Nabruz se desprende que el famoso actor está muy decidido a convencer a Aika. Las palabras en la convención revelan claramente la determinación de Nabruz sobre el matrimonio. Ahora se espera con impaciencia cómo responderá Aika a esta esperada propuesta de matrimonio. El mundo de las revistas quedó conmocionado por estas declaraciones de Alp Nabruz. El actor, que es muy cauteloso con su vida privada y prefiere vivir oculto, sorprendió a todos rompiendo su silencio. Especialmente el hecho de que Nabruz hablara tan claramente sobre el matrimonio dio pistas sobre sus planes emergentes. Por mucho que Alp Nabruz intentara reservarse su vida privada, durante mucho tiempo se habló de su lealtad a la guapa actriz Aika y Cinturán. Aunque se ha preguntado con frecuencia si el dúo se reunirá después de su separación, hasta hoy no habían escuchado una declaración tan clara de Nabruz. Sin embargo, parece que esta vez Nabruz intentó convencer a Aika con una decisión firme. Se sigue observando cuán decidido está Nabruz en este proceso, con las palabras terminaré casado pase lo que pase. Tras estas declaraciones de Alp Nabruz, todas las miradas están ahora puestas en Aika y Cinturán. El dúo, que fue la pareja favorita durante un tiempo, tomó caminos diferentes después de su separación. Sin embargo, las declaraciones de Nabruz plantearon la posibilidad de una reunificación. Entonces, ¿realmente este año terminará con matrimonio, como dijo Alp Nabruz? ¿Cómo responderá Aika y Cinturán a esta inesperada propuesta de matrimonio? En el mundo de las revistas se espera con impaciencia si este gran amor volverá a estallar. Estas declaraciones de Nabruz fueron registradas solo como una confesión, y lo que sucedió con un matrimonio real en el futuro parece ser uno de los eventos más comentados en el mundo de las revistas este año. Veamos hasta qué punto llega el amor de Alp Nabruz por Aika y Cinturán y su determinación de casarse. Aparte de todo lo demás, la impactante declaración de Alp Nabruz ya ha dejado su huella en los grupos de revistas de este año. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.